Mi búsqueda diaria Un devocional de Eaton Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Día 29 de Enero Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9 Hoy la Iglesia está enferma a causa de un error horrendo. Los humanos ocupan una relación con Dios que en verdad no están ocupando. Hay quienes ponen su esperanza en una relación con Dios que en verdad no existe. La maldición de la religión es que propaga ideas como esa. La creencia dice que todos somos hijos de Dios. Y cuando decimos, oh Dios y Padre de la humanidad, ello incluye a todos los seres humanos. La Biblia no enseña sencillamente que Dios sea el Padre de toda la humanidad. En cierta ocasión Jesús acusó a los fariseos de ser hijos del diablo. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo. Eso no encaja con el tono religioso de muchos en nuestros días. Ellos dicen que todos somos una gran familia. Con eso, menosprecian la obra de la redención. Si el ser humano tiene una relación tan armoniosa con Dios, ¿por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? ¿Cuál es el propósito de la redención? Otro de los errores que se propaga con este tipo de pensamientos es que el ser humano está bien tal como está. Si el hombre está en tal armonía con Dios, ¿por qué entonces no hay concordia entre los seres humanos? Lo que la religión enseña no lo demuestran los hechos de la historia. Mi esperanza se basa en nada menos que en la cruz y la justicia de Jesús. No me atrevo a confiar en el dulce cuadro, sino que me apoyo completamente en el nombre de Jesús. Edward Mott Oremos Mi Padre Celestial, te agradezco por la maravillosa gracia del Señor Jesucristo que me ha llevado a estar en comunión contigo. No conozco más gozo que el de tu compañía. Amén Mi Padre Celestial,